Amigos miren ya salió nuestro delicioso pastel de zanahoria vamos a partirle su rebanada está súper caliente ya saben que aquí se hacen los pasteles y se parten bien calientitos vamos a ver cómo está amigos con todas esas frutos secos que lleva es una delicia miren amigos vean el humo que sale amigos miren qué bonito vean qué suavecito qué suavidad tiene miren amigos y vean el humo que que les sale miren de que está recién salido muy rico miren muy delicioso y miren la amiga muy suavecita lleno de frutos secos miren muy sano pues vamos a ver cómo se hace amigos hola amiguitos cómo están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel hoy vamos a hacer un pastel de zanahoria ya que varias de ustedes me lo han estado pidiendo está muy sabroso amigos se los recomiendo vamos a empezar con dos tazas de azúcar las vamos a batir junto con aquí está en mililitros son dos 300 mililitros de huevo vienen siendo más o menos seis que sean normales seis grandecitos vamos a empezar primero por batir los huevos con el azúcar amiguitos no es necesario que se vata mucho porque no va a ser otro tipo de bizcocho vamos a poner una taza y tres cuartos de aceite o lo que son cuatrocientos cincuenta mililitros en forma de hilo así en forma de hilo para que se vaya formando un tipo de cremita vamos a poner la taza y tres cuartos de azúcar amiguitos vamos a poner la otra parte amigos ya le pusimos en la harina que son 500 500 gramos con dos cucharadas de royal o lo que son de 30 a 40 gramos dependiendo de donde vivan si están cerca del mar son 40 si están en un clima frío como aquí son 30 gramos pero son 500 gramos pero son 500 gramos de harina y recuerden media taza de pasas de uva media taza de pasas de arándano media taza de nueces media taza de almendra fileteada media taza de coco y una cucharada de canela molida y las esencias ya saben una cucharada de vainilla una cucharada de esencia de naranja y una cucharada de esencia de piña quiero aprovechar mientras le está revolviendo para que no así así le vamos a dejar y ya nada más las cuatro tazas de de la zanahoria rayada van a ir así nada más se las vamos a ir revolviendo en forma envolvente quiero aprovechar para darles las gracias por estar aquí amigos y mandar en este video un saludo a gabriela garcía que nos ve de morelia méxico a montserrat lucar que nos ve siempre desde brasil a narcisa campos que nos ve desde italia a lupita urquiza ojeda que nos ve de huetamo méxico y a esperanza martínez que es una fans de la página ¡corro! ya quiero ver esto para darles su saludo y les voy a recordar que primero lo primero que hicimos fue batir lo que son 300 mililitros de huevo que más o menos son seis huevos con dos tazas de azúcar fue lo primero que se batió y después se le puso una taza y tres cuartos de aceite para que se hiciera la cremita después la media taza de mermelada de piña vieran que delicioso está oliendo ya amigos pues ya quedó ya la vamos a vaciar en un molde para que esté rápido de rosca de número 30 30 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto para que quepa toda aprovecho para mandarle un saludo Ana María Melgarejo que también nos ve de Morelia porque le encanta este pastel de de zanahoria amigos entonces lo vamos a llevar a 180 grados centígrados hasta que le piquemos en la parte de de en medio de esta parte en la parte de en medio en unos dos puntos y que ya no salga seco el palillo amigos no salga de varyados con la parte de en medio los puntos de la una y muchas veces pero